Rey Reyes Voy por estos caminos Pionero de la salsa dominicana Lo que yo le traigo Es para mi salida Rey Reyes Le traigo un sol Rey Reyes Desde Villa Agrícolas para el mundo En los patios de Gualey Rey Reyes Más de 35 años de carrera artística De gira por todos los Estados Unidos Cerquita estoy de la calle Separa tu fecha ahora con Papa Productions Booking 646-408-2656 O al 917-818-8191 Rey Reyes Solo éxitos USA Tour